Petróleos mexicanos Petróleos mexicanos Pemex canceló la compra de 700 carros tanque de ferrocarril para transportar destilados, diésel y gasolina de diferentes terminales portuarias a las refinerías, pese a que pagó un anticipo de 429 millones pesos a la compañía Ethan Gas Oil. En enero de 2017 se detectó la existencia de la subcontratación de un tercero sin autorización de Pemex Logística por parte de Ethan Gas Oil contratada para la construcción de los carros tanque, por lo que con base en El análisis de la dirección jurídica se determinó llevar a cabo por medio de la administración de los contratos la terminación de las órdenes de compra, reveló un documento realizado por Carlos Treviño Medina, exdirector de Pemex. Minuto a minuto Así fue atendida la tragedia en Tlahuel Ilpan durante septiembre del 2017. La dirección jurídica protocolizó un acta donde se da fe de que los carros tanque propiedad de Ethan Gas Oil se encuentran completos y en buenas condiciones, señala el documento realizado por la paraestatal, que fue entregado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El análisis explica que se solicitó la intervención de la dirección jurídica para la recuperación del anticipo y demás diligencias que se consideren pertinentes para la salvaguarda de los intereses de Pemex Logística. La idea del gobierno de Enrique Peña Nieto era adquirir los carros tanques para trasladar productos refinados a las refinerías del centro del país de una manera barata, segura y con menor impacto al medio ambiente en relación con el uso del autotanque, explica. Pemex Logística solicitó la adquisición de 700 carros tanque de ferrocarril para incrementar su flota de 525 a 1.225. Con ello se buscaba satisfacer la demanda de destilados en las terminales que se abastecen vía ferroviaria e incrementando el transporte de petrolíferos vía ferrocarril, para alcanzar un estimado de 22,5 millones de barriles anuales para 2015. Pemex Logística